Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com. Estás escuchando El Viajero Accidental, en radioviajera. En este episodio de El Viajero Accidental, vamos a hacer un recorrido por el vecino del oeste, el país atlántico de la península ibérica, Portugal. Vamos a recorrer las calles de Lisboa, subir y bajar sus cuestas. Conoceremos aspectos desconocidos de Oporto, de su celebración principal, de cómo llenan sus calles por San Juan. Hablaremos con amigos de ambas ciudades. Ahora, en unos pocos minutos, nos iremos rumbo al Atlántico, a Portugal. Y una cosa, José Luis, algo que recordar a nuestros oyentes, algo que no siempre se tiene en cuenta cuando planificamos un viaje. Me refiero al tema de la sanidad, cuyos costes son elevadísimos. Sí, por ejemplo, una simple consulta médica 500 euros, una noche de hospitalización 4.000 euros o una operación de apendicitis alcanza fácilmente los 20.000 euros. Yo, por eso, siempre recomiendo salir de casa con un buen seguro de viaje para evitar estos posibles imprevistos, tanto para el bien de mi salud como para mi bolsillo. Yo siempre confío en Mondo, ya que ellos se encargan de buscar el seguro que mejor se adapta a mí y a mi viaje. Sí, además cuentan con un servicio adicional y gratuito de consulta médica por WhatsApp, disponible las 24 horas y donde siempre te atenderá un médico colegiado. Y además tienen unos precios imbatibles, por ejemplo, una semana en Nueva York por menos de 40 euros. Puedes consultar todos los detalles en su web, el seguro de viaje, Mondo. Vamos a hablar de algunas novedades en elviajeroaccidental.com, de libros de viaje que aparentemente no lo son, pero que nos llevan de un continente a otro. Shalimar el payaso, de Salman Rushdie, es el elegido en este episodio. Shalimar el payaso, de Salman Rushdie, es el elegido en este episodio. Sí, hoy en el viajeroaccidental primero vamos a hablar de un libro que, como decía José Luis, puede no parecer de viajes en un primer momento, pero en realidad sí lo es. De viajes geográficos y en el tiempo. Shalimar el payaso, de Salman Rushdie, se desarrolla a lo largo de varias décadas y su acción discurre en tres continentes. Europa, Asia y América. Es un relato en el que lo importante es el gusto por contar una historia. La realidad tiene una importancia claramente secundaria. Empezando por la descripción de la niñez de los protagonistas en Pakistán, hasta la vida exitosa de un héroe de guerra alsaciano, convertido a nacionalizado diplomático estadounidense que se cruza en su camino. Todo en la novela es una simple excusa para la prosa elegante y envolvente de Rushdie. Seguro que hay gente que llamará a este libro realismo mágico, pero en esencia lo que es, es una historia seductora. La novela cubre algunos temas de hoy, como el terrorismo islámico, o el conflicto entre Pakistán e India, pero son principalmente usados para poner en contexto la narración. Lo que es realmente poderoso es la capacidad de Rushdie para moverse de un continente a otro, de una cultura a otra, y mantener la historia viva y creíble. Es capaz de describir las costumbres en Cachemira, su cocina, sus reglas de familia, pero también es capaz de describir a un héroe de guerra cosmopolita, nacionalizado americano, y cuyo ego y deseo desencadenan la tragedia. Es literatura de viajes, de la mejor, de Alsacia a Cachemira, de California a la India, en síntesis, una delicia, una verdadera delicia que el viajero occidental lo recomienda. Y en este recorrido por dos ciudades portuguesas vamos a comenzar en Oporto. Esta ciudad está viviendo un renacimiento muy fuerte y en el viajero occidental le hemos dedicado un artículo sobre la fiesta de Saúlloao, escrito por nuestra colaboradora María Garrido. Como en muchos lugares de España, y de Galicia en particular, en Oporto también se celebra la fiesta del solsticio de verano, la celebración del sol y del poder purificante del fuego. La noche de San Juan, del 23 al 24 de junio, es la celebración más importante de la ciudad. A este santo se le ha atribuido también el título de patrón de los enamorados, con lo cual, como podéis imaginar, la noche adquiere un motivo más de alegría. Hay que cenar antes de salir de casa, así que los vecinos se juntan en patios, parques, en cualquier rincón, y comienzan a asar las sardinas, tan típicas de esta festividad en cantidad de lugares. Y las saborean con vino tinto en mesas colocadas en la calle, que engalanan con farolillos. Es lo que llaman una rayal, una fiesta al aire libre. Aparte de las sardinas, que se acompañan con broa, pan de maíz, completan el menú típico, el caldo verde, consistente en una sopa de patatas con chorizo y col, ensalada de pimientos, y a algunos también les gusta añadir al menú el cordero asado. Después de cenar, se toma el cimbalino, el café, que también conocemos como expreso o vica. Y ya estamos dispuestos para salir. Y entonces se preparan las hogueras, que se mantendrán hasta que llegue la luz del día, y las verbenas surgen por todas las esquinas. Todo el mundo lleva un martillo de plástico en la mano, que al golpear emite un sonido. Son los marteliños. Son de colores con un pequeño fuelle, y al atizar amistosamente a alguien se le dice Bosa o Yao. Los niños se acercan a ti si te ven con un martillo, e inclinan la cabeza para que les golpees suavemente. Es anoite dos marteliños. Anteriormente, en lugar de martillos, se llevaba un puerro o flores de ajo con el tallo largo, que se acercaban a los demás para que las olieran y luego les daban con ellas. Algunos aún las siguen usando, y todo ello se puede comprar en numerosas tiendas y puestos ambulantes por toda la ciudad. El sonido continuo de los martillos, los cohetes y la música lo inundan todo. Y al acercarse a las doce de la noche, la gente se dirige al puente de Don Luis I, en la Ribeira, donde es prácticamente imposible moverse. Los más privilegiados reservan cena en barcos fondeados en el centro del río, que se retiran ligeramente cuando comienza el momento cumbre de la fiesta. Todo el mundo quiere estar en primera fila para poder disfrutar de los juegos artificiales a orillas del Duero, preparados por el ayuntamiento y que duran unos 15 minutos. Un lugar privilegiado para contemplarlos es desde Vila Nova de Gaia, al lado del puente. Desde hace algunos años también se sueltan globos de papel con una pequeña vela en su interior, los baloes, con la intención de que se cumplan los deseos de quienes los elevan. La noche se ilumina por momentos y la gente aplaude a los que consiguen elevarlos más metros. Las festarolas, como denominan a las pequeñas fiestas informales o verbenas, están por toda la ciudad. Muchas de ellas se sitúan a orillas del Duero, junto al puente de Don Luis I. Las hogueras, que hay que saltar al menos una vez y que hay de todos los tamaños, y la luz de los globos, iluminan la noche de Sao Joao. Y no podemos olvidar tampoco la tradición de las cuadras a Sao Joao, que sirven para hacer peticiones al santo y consisten en unos tiestos conocidos como manguericos, con albahaca plantada, con adornos de claveles de papel y una banderilla en la que se lee una estrofa de cuatro versos pidiendo protección o bendición para los amores. Pero continúa la noche, con todos los locales abiertos, con muchísimo ambiente dentro y fuera, disfrutando no solo la juventud, sino toda la familia. Algún rezagado está asando la última sardina y muchos reciben al sol desde la playa de Foz. Recomendamos visitar Oporto, no ya para San Juan, sino en cualquier época del año. Buen vino, una ciudad que se ha preocupado de rejuvenecerse, un destino perfecto para el viajero occidental. Y qué mejor manera para conocer un sitio que hablar con alguien que lo conoce bien, con alguien que vive allí, como nuestro amigo Luis Diego Timor, amigo de María Garrido, autora del artículo sobre Sao Joao en Oporto en elviajeroaccidental.com Hola Luis, encantados de tenerte en el viajero occidental en Radio Viajera. Cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, qué haces, dónde vives ahora. Muy bien, hola José Luis. Pues, ¿quién soy yo? Yo soy, yo soy Luis, igual que tú, soy un José Luis, pero la gente me llama Luis, la mayor parte de la gente. y pues soy hijo de madre vasca y de padre portugués de aquí, de Porto. Todavía toda mi vida fue vivida aquí en Porto, ¿no? Entonces soy, como digo yo, nacido y creado en Porto. Soy asistente social, de profesión, pues, los viajes me encantan porque son súper, hiper importantes y siempre han sido. Y, y nada, y mejor que me caiga un poco. Pues, pues, lo que queremos es que sigas hablando. Te vamos a seguir preguntando. La razón de, efectivamente, de hablar contigo es, es precisamente que, que vives en Porto y lo que queremos es saber sobre Porto. Últimamente en España se tiene una percepción de Porto distinta. No, no sé si es porque Iker Casillas vive por allí, pero, pero de una ciudad renovada, ¿no? Con más vida. ¿Es así? ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, eso, yo no creo que sea por Iker Casillas. Es una coincidencia, creo yo, a pesar de que vivimos mucho tiempo de espaldas, ¿no? En este país con, con el tuyo y hasta con Galicia, que somos hermanos, o más que hermanos. Yo digo que, que toda España es hermana, pero Galicia todavía más. Pero lo que pasa es que, mira, te cuento que tengo un amigo colombiano que un día llegó y, 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 y yo así me di cuenta hace mucho, hace 20 años y o más. Y llegó y yo le, le mostré mi ciudad y fue por la primera vez que yo mostré mi ciudad a un, a un, a un amigo, una persona muy amiga que venía de muy lejos. y, y ahí me di cuenta que mi ciudad era bellísima, bellísima, bellísima. Y, y entonces, bueno, tardó porque estaba mal cuidada, creo yo, pues, y poco a poco la ciudad se fue cuidando y, también, divulgando por, por, por el mundo, creo yo, también eso, ¿no? Y como, como se vive muy bien en este país en general y el clima es buenísimo, la gente es simpática y nos gusta recibir la gente en general, eso es verdad, creo que por eso se ha desarrollado esta febre que hasta nos está dando miedo en este tiempo la cantidad de gente que está entrando por aquí de turistas y un tipo de turista que para mí no es lo más agradable, pero bueno, por aquí me queda, por ahora. Por ahora, pero supongo que en cierto aspecto es agradable que vuestra ciudad reciba esos esos visitantes, ¿no? Que se aprecie, que se aprecie el valor de Oporto, que se aprecie en sus sus barrios, ¿no? Segurísimo, pues, eso es un encanto bueno, voy a la parte muy positiva, el centro de la ciudad estaba muy viejo, muy mal cuidado y lo que, la entrada de la gente, el dinero que traen a esta ciudad, estamos descubriendo unos edificios bellísimos porque se está renovando poco a poco y y hasta deprisa, poco a poco pero bien deprisa, y eso es la parte más positiva, ¿no? Que la ciudad está llena de vida, pero lo que nos empieza a doler un poco y creo que es una palabrota de los días de hoy que hablan de gentrificación, que es una entrada maciza, fuertísima gente que nos está primero subiendo los precios de las casas y tirando gente que estaba dentro de los centros que se están yendo porque llega un vestidor y pues te compra un edificio y te pone gente fuera, yo he perdido referencias muchas cinco años que estoy acompañando muy de cerca este cambio brutal que la ciudad está teniendo. Y bueno, sí, ciertamente ese es un tipo de turismo que a nosotros no nos atrae tanto, el masivo, nos gusta más lo que es el viajero que llega y se queda y conoce lo que es la ciudad. ¿Cuál es para conocer mejor o Porto? ¿Cuáles son tus barrios favoritos? Mira, yo tengo muchos, muchos favoritos, pero poco a poco, poco a poco ya no sabré cómo contestarte, creo yo, pero te voy a decir, bueno, yo diría lo más la plaza más que un barrio, la plaza que a mí me encanta más, se llama Plaza Carlos Albert, está bien cerca de la movida, está al lado de la movida fuertísima que se está viviendo en Porto, sobre todo protagonizada, por ejemplo, por Merrío, porque es una imagen que era absurda hace siete años, o seis años, que es una librería, hay una cola brutal para que la gente entre y vea una librería que había, que hay en mi ciudad, que se llama que ahora es una brutalidad, pero junto, mira, para mí, a mí me encanta ir a esa placica, porque yo he vivido ahí al lado, y también en esa plaza hay una taberna de las antiguas, que yo la conozco hace, qué sé yo, más de treinta años, que la lleva la misma gente, y que las comidas son casi desde hace treinta años, y el dueño es el mismo, y los precios son los mismos, y es un fenómeno casi rarísimo, y no tardará mucho, será un fenómeno único, con la presión del turismo en ese lugar mismo, pero todavía se está como hace un montón de tiempo. Muy bien, y se llama Casa Espresso, bueno, es fácil de llegar, y afortunadamente a mí me 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 encanta como se dice, el estar con gente muy distinta, o sea, a mí la taberna antigua que había aquí en esta ciudad era de gente muy fea, muy roja, de mucho vino, solo hombres, y eso no, no son mis lugares, a mí me interesa que vengan todo el tipo de gente, y hoy día en realidad hay todo el tipo de gente, hay jóvenes, hay viejos, hay mujeres, hay gente bonita, hay gente menos bonita, pero se mantiene un tipo de 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 taberna como tú no la encontrarás en muchos lugares en esta ciudad ahora, porque casi todo lo que se hace es direccionado al turista, ¿sabes? Sí. Eso es lo que me preocupa a mí. Nosotros hablamos y decimos, por ejemplo, que no tardará mucho que dentro de un rato en algunos barrios habrá que importar gente natural de esta ciudad, porque ya casi no hay gente de aquí, ¿sabes? Ya, ya, ya. Eso es. ¿Y qué otros barrios recomiendas para conocer bien Oporto? ¿Sabes, José Luis? Lo que yo diría más que te daré dos o tres indicaciones es que la gente venga y que se deje perder, perder, caminar, como te hablaba hace poco del Yalan-Yalan, caminar, caminar y pasear por ahí y dejarse sorprender por los edificios, por la gente que encuentres, por la tiendecita pequeña, y sobre todo que salgan de ese centro histórico que está pues un poco ya masificado de cantidad de gente de todo el mundo, ¿sabes? entonces, mira, por ejemplo, hay un barrio que está que ahora le llaman el barrio de las artes que ahí tienes gente mucho turista pero menos y ahí que está cerca de un lugar que se llama bueno, la calle se llama Juan Miguel Bombarde y está cerca de un jardín que era uno de los pocos jardines que había en la ciudad pero ahora hay un muy grande junto al mar más moderno pero este jardín que te hablo yo que es cerca de ese barrio de las artes es un jardín que se llama Palacio del Cristal eso es es una caminadita muy cerca del centro también y eso eso ya respiras de otra forma ¿no? yo vivo en un en la parte occidental de la ciudad era uno de los límites de la ciudad pero ahora bueno sigue siendo pero ya tiene otro tipo de vida que se llama Cubil que está cerca de una plaza Marquise de Pombal que tiene conexión con el metro entonces usando el metro te puedes mover muy bien en muy distintos barrios claro que hay el barrio junto al mar que es fuertísimo y es algo que en mi ciudad es yo creo que es maravilloso para mí que 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 soy de aquí yo no no entiendo una ciudad sin agua bueno y nosotros tenemos el río Duero fuertísimo que pasa ahí que cruza hace un límite de toda la ciudad y que que nos llega al mar o sea entonces otro otro barrio fuertísimo es ahí junto al mar que se llama Fos ¿sí? sí sí por ejemplo ¿no? pero te digo invitarte a salir de los lugares más centrales y a descubrir por ejemplo mira yo este lugar donde vivo yo yo vivo a 30 35 minutos a pie caminando al centro de la ciudad al mogollón de turisteo de todo ¿no? y entonces la gente se puede mover muy bien yo me muevo es por eso que estoy aquí también en la ciudad mi hija está está terminando mi hija menor está terminando el bachiller y por eso estoy aquí porque yo tengo mi casa hasta en un pueblecito junto al mar que es una maravilla y que invito a la gente también a conocerlo que está a una distancia de 18 20 kilómetros de puerto y hay un un tren magnífico rápido y confortable que te que te trae al centro de la ciudad porque tenemos una estación de tren que te llega al centro que se llama Estación Ambiente y llegas ahí que se llama Miramar ese pueblo donde tengo mi casa que voy a volver dentro de un año y pico o dos años y es una playa maravillosa y estás en otro mundo ya a 40 minutos de de tren ¿no? muy bien muy bien y así tenemos también una idea de un sitio en las en los alrededores de de Oporto él él un poco la la razón de también de hablar contigo es que tu amiga María Garrido en el viajero accidental en lo que es el viajero accidental punto com escribió un artículo sobre la fiesta de San Juan de Sao Joao y eso es muy particular exacto exacto ¿cómo disfrutas tú esa fiesta? porque efectivamente es muy particular y el artículo lo describe bastante bien y muy bien nos interesa mucho María me lo ha mandado me encanta María y es un gusto tener a María y a Ancho como como amigos a pesar que no nos vemos mucho pero es una experiencia muy muy distinta porque es una fiesta que empieza con con digamos la la salida digamos la reunión para para comer luego se va paseando por la ciudad o se va con los con los martillos ¿no? y que luego se concentra hacia el río ¿no? con los fuegos artificiales ¿no? sí sí mira hay un montón de maneras de vivirla ¿no? hay gente que hace sus fiestecitas particulares en los barrios populares la la gente se organiza sean del casco viejo sean barrios sociales que la gente vive sus organiza sus fiestas invitan a grupos de música bailan juegan se ríen hay gente que se queda en sus barrios pero hay gente también que sale ¿sí? y sale la tradición era esa todo el mundo venía al centro de la ciudad y había una concentración brutal porque como te digo antes todo el mundo iba ahí ¿no? entonces era fuertísimo sigue siendo pero menos de mi tiempo de adolescente ¿no? pero sigue sí la gente pero hay gente que no le gusta ir a la calle porque tú vas a estar yo creo que es la fiesta más democrática que tenemos ¿sabes? porque todo el mundo está ahí y todo el mundo se ríe te pega con el batidito con el ajo solo para decirte hola ¿qué tal? ¿cómo estás? pues que lo pases bien ¿no? buenas noches solo eso exactamente exactamente sí, sí la descripción de María María lo ha descrito muy bien exacto un saludo porque no siendo de aquí lo ha visto muy bien muy bien nos alegra mucho que os haya que os haya gustado el artículo y que le guste sobre todo a alguien de allí ¿no? que lo vive lo conoce y que le gusta muchísimo vivirlo en directo ¿no? en primera persona pues nos ha nos ha encantado tenerte con nosotros Luis en el Viajero Occidental en Radio Viajera y esperamos que nos que nos sigas oyendo y nos sigas leyendo y y deseando de 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 poder también tenerte en algún otro programa si si te prestas y y nada muchas gracias claro es un gusto y y como te como te digo somos somos más que hermanos somos casi gemelos muy bien muy bien muy bien seguro que María se alegra muchísimo de de oír todo esto bueno muy bien pues muchas gracias y desde Oporto tomamos rumbo al sur camino de la desembocadura del río Tajo hacia la ciudad que arrasó en la edición 2017 de los World Travel Awards considerados los Oscars de Turismo el país fue elegido mejor destino turístico del mundo mientras que Lisboa se llevó el premio al mejor City Break y Madeira el de mejor destino insular entre otros galardones se trata de la primera vez en los casi 25 años de historia de este premio que los más de 200.000 profesionales del turismo que forman parte de la WTA otorgan semejante distinción a un país europeo Lisboa fue elegida como mejor destino mundial para City Breaks escapadas urbanas no nos sorprende en absoluto nuestro artículo en elviajeroaccidental.com paseando por Lisboa tres días sin prisas fue desde el primer día un gran éxito reflejo exactamente de la explosión de la ciudad atlántica y es ese recorrido de tres días por Lisboa por el que os vamos a llevar ahora hacía 16 años que yo José Luis Conde no visitaba Lisboa mucho tiempo en volver a disfrutar del placer de pasar unos días paseando por ella y bien que hacía falta descansar y tomar las cosas con algo más de lentitud bien acompañado así que para este viaje me documenté bien con la ayuda de nuestro buen amigo Telmo Valido un lisboeta orgulloso de su ciudad y que más tarde en una entrevista nos contará muchas cosas sobre ella y como voy a contar a continuación no fue Lisboa una decepción más bien todo lo contrario tres días paseando por Lisboa y no parecieron suficientes no fue complicado organizar la estancia un apartamento en pleno barrio de la Muraira apartamento de Ana y Mariana en Airbnb que recomendamos desde el cual se podía llegar andando sin problemas a todo el centro Baixa Cheado barrio Alto Alfama Rosío Comenzamos nuestro paseo de este fin de semana en Lisboa por Pues vamos a comenzar por el Chiado y el Barrio Alto en el Chiado y el Barrio Alto es donde más notamos el cambio con respecto a la Lisboa que habíamos conocido hace tantos años aparte del bullicio enorme de las calles comerciales se nota que la ciudad ha recuperado las ganas de vivir una ciudad que ha sufrido terremotos e incendios más allá de lo que sería su justa parte se merece que la visiten y la admiren bajar paseando desde la plaza de Camoens por la Rúa do Alecrim hasta el Caix de Sodré y llegar al Tajo por ejemplo la plaza de un municipio nos pareció un descubrimiento luminosa las fotografías conmemorativas de la revolución de los claveles la hacían aún más hermosa desde aquí a la plaza del comercio ya en la Lisboa del siglo XVIII la que reconstruyó el marqués de Pombal tras el terremoto de 1755 como una cuadrícula en la que las calles tenían que medir 12 metros de anchura y en la que se repartieron los oficios de la época esta zona ahora recuerda a los centros turísticos de todas las grandes ciudades actuales Roma, Madrid, Londres con sus marcas de moda globales pero lo que mantiene la plaza es su grandeza su forma rectangular ilustrada que se abre al Tajo mostrando cuál era la prioridad de Portugal como imperio marítimo las escalinatas que desde la plaza bajan al Tajo reflejan con claridad la vocación de los portugueses y desde ahí hacia el interior de la ciudad hacia el castillo y la alfama el castillo de San Jorge ofrece las mejores vistas de la ciudad posiblemente junto a la del mirador del parque de Eduardo VII personalmente nos pareció que el castillo no está a la altura en cuanto a restauración de otras zonas de la ciudad aún así es agradable eso sí nosotros lo hicimos andando y recomendamos no tener prisa en la subida hay que ir saboreándola también el recorrido por Alfama es el más monumental en el sentido de acumular la catedral la iglesia de San Antonio la de San Vicente y el Panteón Nacional aquí desde luego es mejor usar los tranvías y estar muy atento a las horas de apertura de los templos en Alfama nos gustó la Rúa Davoddo Operario con su edificio de la institución benéfica que le da nombre otros descubrimientos paseando por Lisboa pues podemos hablar de la zona circundante al parque de Eduardo VII donde termina la avenida de la liberdade nos gustaron los edificios con fachadas modernistas y por supuesto bajando a la ribera del Tajo pudimos disfrutar de una ciudad con mar puesto que tal es el tamaño del estuario que no parece sino el mar y sobre Lisboa nos va a hablar ahora un lisboeta quien mejor nuestro amigo Telmo Válido Hola Telmo encantados de tenerte en el Viajero Accidental en Radio Viajera cuéntanos un poco sobre ti de donde eres que haces donde vives ahora muy bien hola José Luis muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa siempre es un placer hablar un poco sobre mi y sobre mi tieja y compartir mis experiencias en la medida que sean validas para otros como sabes yo soy portugués yo he nacido y vivido no en Lisboa pero en los alrededores pero a partir de los 12 13 años ya Lisboa ha sido en gran parte el centro de mi vida porque ahí estudié en lo que es se llama en Lisboa mis estudios secundarios en una escuela en un barrio se llama Sete Ríos cerca del jardín zoológico del zoo de Lisboa y después he trabajado también por las avenidas de la Liberdade y más tarde en Chiado he vivido con mi mujer en una zona nueva de la Expo pues por ahí he pasado una parte de mi tiempo y era mi ciudad nosotros pues así fue hasta 2007 donde me he cambiado a Madrid ahí nos hemos conocido todo y yo en 2007 y efectivamente por ahí por ahí he vivido unos años y ahora en Londres desde hace un par de años con mi mujer y con mis tres hijos Guillermo, Isabel y María una de mis pasiones es viajar y desde que vivimos fuera pues visito Lisboa un par de veces al año unas veces más tres veces menos y en cierta medida acompaño la evolución de Lisboa y y y es un mixto de ser insider y de volver a mi tierra y un mixto de de disfrutarla como turista sí 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 es una buena visión porque al estar fuera vuelves y eso te permite ir viendo la evolución y realmente una pregunta que viene muy rápido a la mente es ¿por qué crees que Lisboa se ha llevado tantos World Tourist Awards? porque es que ha hecho ha arrasado vamos bueno yo creo que que el éxito de Lisboa creo que tiene no quiero ser muy técnico en mis contestaciones es que yo trabajo en finanzas y a veces somos muy técnicos entonces quitando eso de la intentando eliminar eso de nuestra conversación pero yo creo que sí que hay elementos llamémosle más estructurales y otros más coyunturales yo creo que los estructurales que son los que están siempre tienen que mucho que ver con el clima con un clima muy bueno temperado pero que tiene influencias mediterráneas pero que está mirando hacia el Atlántico es un poco distinto de lo que es los los climas que que los españoles estarán acostumbrados total mediterráneo o o en el norte de España es una mezcla de los dos yo creo que otro elemento estructural es la gastronomía pero se come muy bien de nuevo una cocina de características mediterránicas con ingredientes muy frescos muy buenos y quizás el tercer elemento la hospitalidad de los portugueses yo creo que en general les gusta recibir les gusta servir les gusta que que al visitante se sienta bien y eso y eso hace que que a los que van pues lo pasen muy bien es una ciudad como sabes desde Lisboa salieron barcos en los años 1500 a descubrir el mundo y es una ciudad muy cosmopolita con mucho que ver y mucho que vivir del lado cultural todavía muy genuina todavía muy explorada muy poco explorada entonces siempre son los elementos estructurales que hacen que sea una ciudad muy atractiva ahora yo creo que los elementos coyunturales que han ayudado a que eso pase más reciente que no haya pasado quizás hace 15 o 20 o 30 años tiene que ver quizás con el deterioro de otros destinos de turismo en Europa o norte de África por motivos geopolíticos desafortunadamente y alguna política específica que durante la crisis se ha desarrollado con el objetivo de atraer a expatriados tanto de Europa como del resto del mundo y que le dio también una nueva vida a la inversión inmobiliaria y en particular había un encuadramiento legal que había congelado la inversión durante 30 años y estaba un poquito destruida poco mantenida quizás sea la mejor expresión entonces yo creo que esos factores más de los últimos 5 o 10 años han creado la oportunidad ahora pero yo creo que la ciudad pues ha sido y es lo que es desde por lo menos los 1500 ¿no? sí eso que dices Telmo en la plaza del comercio se ve claramente porque se abre se abre completamente al río ¿no? las escalinatas esas que bajan hacia hacia el río yo creo que son muy significativas de cuál es la orientación de de Lisboa ¿no? sí se ve allí se ve después más adelante en lo que es la torre de Belén que estaba para para gestionar entradas y salidas se ve en el padrón de los descubrimientos y se ven diferentes estilos arquitectónicos a través del tiempo que se fueran que fueran sido influidos por por las descubiertas por por otros países por esas influencias de que han llegado de América Latina de Asia de África más recién yo creo que es un país es un país y una ciudad muy receptiva yo creo que se ve hay comunidades de personas bien integradas de diferentes de diferentes backgrounds como digo desde europeos que ahora se han instalado allí como muchos brasileños en determinado momento mucha inmigración de África pero que están muy bien integradas que hacen parte de la ciudad has mencionado el aspecto gastronómico que se ve particularmente en sitios como el Chiado y sobre esto igual nos puedes nos puedes comentar porque de eso se nota bastante el desarrollo si mira yo yo he trabajado en el Chiado muy cerca de la plaza Luis de Camoes y era un sitio era un sitio donde iba era mi destino diario te levantas por la mañana y allí vas pero por eso lo conozco y he visto como se ha desarrollado mucho creo que sin haber perdido sus orígenes yo en el caso de la gastronomía es efectivamente una vertiente de esa oferta de Portugal que se desarrolló en los últimos años yo creo que siempre la gente que me contaba yo he ido a Lisboa o he ido a Porto se quedaba con la opinión de que se comía muy bien que los ingredientes eran muy frescos que eran recetas de comida hecha en casa de las mismas que hacía nuestra abuela pero quizás era poco sofisticado si comparas con lo que se puede encontrar en Londres en París en Barcelona o mismo en Madrid era un poco un diamante en bruto en ese sentido yo creo que los últimos 10 años es una mezcla yo creo que ves por ahí esos mismos ingredientes esas características pero con cierta sofisticación desde lo que serían tascas de petiscos que es lo comparable en España al bar de tapas más desarrollado con la oferta tradicional con los ingredientes más desarrollados hasta las marisquerías o chefs algún par de chefs portugueses que han sido reconocidos con estrellas Michelin y que tienen ese tipo de oferta que tiene su público obviamente un ejemplo de eso que me gustaría quizás mencionar es Jesús de Avilés él tiene un restaurante que tiene dos estrellas Michelin ese del primero que es que así fue reconocido que se llamaba el canto pero de allí ha desarrollado otras ofertas y tiene un sitio muchísimo más pequeño que a mí me encanta que se llama Cantinho do Avilés que es realmente una tasca de petiscos pero muy accesible muy acogedor espacio moderno y yo algunas de las veces que he ido quizás le ponga como uno de los sitios favoritos para mí sí el viajero accidental ha estado en Cantinho do Avilés y da fe que es estupendo que se come muy bien y que es muy acogedor o sea que nos gustó nos gustó mucho ¿cuáles son tus sitios favoritos en Lisboa? si nos puedes dar una idea de tus preferidos bueno yo creo que hay muchos porque ahí he vivido diferentes periodos de mi vida y dependerá un poquito de la ocasión dicho esto esa cuesta que va desde Caix do Sodré que está cerca del río hasta el Bairro Alto incluyendo Luchado esta plaza Luis de Camoés siempre va a estar en el topo de la lista porque hay pasado mucho tiempo y creo que eso una oferta que permite pues tomar un café y leer un periódico una mañana ir de compras es un sitio con bastantes tiendas sea algunas de marcas más internacionales sea otras más de oferta local o más específica sea siempre el sitio donde puedes encontrar como has dicho muy buenos restaurantes para cenar o tomar una copa con amigos allí yo así de quizás ya no sea un secreto pero nosotros cuando yo trabajaba allí un sitio donde salíamos por la tarde un viernes a tomar una cerveza era un mirador que mirase al río que se llama Damastor nosotros yo trabajaba en ese momento en consultoría y salía el viernes por la tarde mi traje y ahí encontrábamos desde turistas hippies una gente muy diversa disfrutando de esos finales de tarde la puesta del sol y creo que es un sitio que está en mi mente hace algún tiempo que no voy y estoy seguro que con eso con esas vistas que no es un secreto muy bien guardado creo que mucha gente ya lo conocerá pero para mí es muy recomendable otros barrios como Alfama Amoraría y el castillo de San Jorge creo que son sitios muy especiales son barrios muy típicos yo creo que todavía mucha gente que digamos lisboetas viven allí y se les puede uno se puede entrañar en la vida de lisboeta de toda la vida todavía no ha sido tomada al 100% por los turistas o los expatriados y creo que son muy característicos como he comentado yo creo que Belén es un sitio yo iba mucho también a dar paseos por ahí porque tiene una serie de monumentos muy bonitos como el Mosteiro de los Anónimos la Torre de Belén un par de museos hay el Centro Cultural de Belén que ya tiene unos tantos años pero ahora recién te abrió un nuevo museo llamado El Mat y en un espacio muy muy abierto hacia con el río de un lado pero avenidas muy largas espacio y parque y está muy bien también para pasear incluido los niños ahí hay que no perder los pastéis de Belén que eso es un must nosotros cuando éramos bueno no pequeños teenagers íbamos allí hacíamos una competición que era ver quien el que parase primero de comer los pastéis pagaba la cuenta puedes imaginar que generaba un incentivo a seguir comiendo hasta hasta reventar sí nada finalmente yo creo que un área donde he vivido te he comentado que he vivido en esta zona nueva de la expo donde se hizo la expo en 98 el parque de las naciones todo muy moderno tiene quizás menos menos alma pero para salir con familia es un sitio muy recomendable tiene por lo menos así tiene mucho espacio verde y tiene un ocenario muy especial y un museo que se llama Pabellón de Coñicimiento es un poco un science museum y creo que con niños creo que es también un local a aprovechar en la ciudad muy bien muy bien la verdad es que nos has dado un abanico muy amplio de sitios que se pueden visitar por todo tipo de turistas ya sean familias o también gente que vaya a pasar unos pocos días o la típica escapada si nos gustaría que si nos puedes dar alguno alguno de estos tips alguno de estos sitios que nos permitan conocer Liz Guay que no sean que no sean tan conocidos que no sean sean un poquito de insider mira yo creo que una cosa que una idea que me gustaría compartir es la de entender algunas de las cosas especiales que tiene vivir en Lisboa que está cerca del mar hay un par de playas muy bonitas y hay una una pequeña montaña sierra quizás mucho más baja que la sierra de Madrid o sea al que al que al que venga de Suiza o de Asturias no le suena sierra esto ¿vale? pero pero es Sintra y es un parque natural está en unos 30 o 40 minutos está muy cerca del mar y eso crea un un clima muy especial con los vientos y con las térmicas que se crían ahí alrededor de Guincho y de Sintra y yo iba durante muchos años iba casi todos los fines de semana era yo en ese momento hacía escalada deportiva iba a hacer paseos de senderismo durante una temporada hacía bicicleta también iba también es un local muy cultural iba a conciertos en particular de música clásica durante el verano suele tener una oferta muy buena esa villa la villa de Sintra lo que es el pueblo está reconocido como patrimonio de la humanidad y tiene un palacio abajo en la villa espectacular además de varios jardines y ya subiendo yo creo que el palacio de la pena que era digamos el palacio de verano de los reyes porque ahí hacía fresquito por este microclima que se crea es impresionante el castillo de los moros ya está un poquito como digo es muy bonito pero está un poquito poco conservado pero yo creo que merece la pena visitar y hay una quinta que se llama quinta de la regalera que es es una preciosidad y tiene uno de estos pozos de iniciación de los templarios yo creo que es muy es muy especial yo creo que hay que reservar antes de ir para visitar pero pero es es realmente muy recomendable ahí si hablamos de de gastronomía yo tengo que sugerir las quesadas de Sintra o unos otros pasteles que se llaman traveseiros yo te puedo decir que cuando yo escalaba era era una parada obligatoria y sabes que los como escaladores nos cuidábamos mucho la línea pero al final de un día teníamos que ingerir calorías y esas eran calorías con mucha con mucho plus para un día de viaje desde Sintra se puede bajar a Colares visitar las playas grandes de playas de Masás hay el cabo de la roca que es una de las puntas más oeste de Europa y hay una playa esa playa de Guincho que he mencionado antes una playa muy conocida por olas y creo que es una etapa del circuito de windsurf y una pequeña villa piscatoria de pescadores de 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 que hoy es digamos un centro urbano desarrollado y quizás una zona residencial premium alrededor de Lisboa pero que cuando vas al centro se nota que tienen ciertas características de un sitio de pescadores todavía reserva cierta cierta característica muy bien muy interesante llevarnos por estos sitios menos conocidos y sobre todo por 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 matices o sitios o dulces y pasteles que nunca probablemente sabríamos de antemano y que y que tú nos estás permitiendo tener una idea previa y bueno ya para ir terminando la entrevista si si queríamos saber que está creciendo porque Lisboa sigue cambiando y cambia bastante cambia buen ritmo ¿dónde ves tú que este dinamismo que tiene Lisboa que tan tan tremendo de los lisboetas hacia dónde va evolucionando mira yo creo que que todavía hay mucho por donde desarrollar con con el con el efecto y el impacto positivo que recibe Lisboa cuando atrae a otras culturas y a otras personas que vienen de otros sitios algunas terminan estableciéndose allí algunos traen con con ellos pues su familia sus negocios y entonces yo creo que el impacto es muy positivo y que creo que seguirá siendo muy positivo a mediano y largo plazo nosotros hoy vemos una inversión en inmobiliario una recuperación de varios edificios antiguos en el centro de Lisboa que es espectacular porque había edificios históricos que estaban abandonados estamos hablando de de obras de arte de arte en otras ciudades y estaban paradas y deteriorándose mucho vemos comercio tradicional que hace 10 años estaba a punto de morir y que hoy gana otra vida vemos que los turistas y los locales atraídos porque hay porque hay gente porque hay nueva oferta pues se toman de nuevo las calles las viven las aprovechan y eso tiene obviamente un ciclo positivo de crear empleo de en el lado económico pero también del desarrollo y de intercambio cultural y social que eso implica yo veo que cuando veo las noticias yo veo que alguno critica la subida de los precios en el mobiliario de una oferta turística que no representa Lisboa si te soy sincero si veo un tuk-tuk en Lisboa yo creo que no tiene mucho que ver pero esos son efectos colaterales de los que tenemos conscientes y que se tienen que gestionar tenemos que conscientes los locales los Lisboetas al desarrollar esa oferta o tomar decisiones y tenemos que tener lugar tenemos de conciencia a todos los que hacemos turismo y que viajamos que que deberíamos aunque sea una ciudad y no un espacio ambiental digamos protegido pero que deberíamos ir con la perspectiva de lo voy a decir en inglés de take nothing but photos o sea que limitar ese impacto negativo que podemos tener pero bueno yo de nuevo digo creo que son efectos colaterales que hay que gestionar el efecto general lo veo muy positivo y creo que tendrá que genera un círculo virtuoso positivo a futuro y por ahí creo que va a seguir habiendo desarrollo muy bien muy bien y pues bueno la verdad es que nos ha sido un placer tener el viajero accidental en radio viajera Telmo antes de despedirnos cuáles son tus cuáles son tus planes ahora mismo tienes pensado volver a lisboa o o te va a seguir llevando tu profesión a sitios lejanos de de tu país bueno volveremos a lisboa sin duda en algún momento es nuestra ciudad ahí tenemos nuestra familia nuestros amigos y creo que estos minutos que hemos pasado juntos te han podido dar la sensación de que ahí está en gran medida mi corazón como espacio como lugar local donde me gustaría vivir y si posible educar mis hijos por ahora no tenemos un plan bien definido ni bien ni mal definido seguiremos en Londres que es una ciudad espectacular y donde está un poco nuestra vida profesional pero visitando visitando siempre que podamos espero que nos veamos por allí eso espero eso espero desde luego eso espero ha sido un placer muchas gracias por por no solo por la información sino por por la amabilidad y eso esperamos seguir seguir viéndonos seguir estando en contacto y nada muchas gracias de nada fue un placer bueno creo que hoy hemos dado bastantes buenas ideas ¿no crees Luz? hemos recorrido una parte importante de Portugal de norte a sur desde luego muy buenas ideas de lugares por descubrir o de sitios que se pueden ver desde otro ángulo aunque ya se conozcan y si además el ángulo nos lo da quien vive cerca en primera persona en el destino pues que mejor ¿no? esto es lo que nos gusta en el viajero occidental las historias en primera persona como las que vendrán en próximos episodios podríamos adelantaros que viajaremos a Bretaña y a Normandía visitaremos alguna isla del archipiélago canario pedalearemos pero vamos a dejar también un poquito de intriga nos vamos a contar todo una semana más queremos daros las gracias en nombre del viajero occidental y de Radio Viajera por estar ahí y no queremos olvidarnos de comentaros que ya está habilitado un número de teléfono tomad nota 667 97 39 46 en el que podéis mandarnos mensajes de whatsapp sobre dudas consultas sobre el programa lo que queráis lo repetimos por si no os ha dado tiempo 667 973 946 y como seguimos ampliando los cauces de comunicación con vosotros también tenéis habilitado la dirección www.radioviajera.com barra contestador todo lo que dejéis lo que dejéis ahí se nos hará llegar y se os contestará lo he dicho ya os estamos echando de menos y aún no nos hemos ido nos escuchamos hasta pronto gracias i love you i love me i love me 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 me